Jorge, gracias. En otros temas, un incendio estructural en el sector de Cantarrana, en Belén, al suroccidente de Medellín, dejó nueve personas lesionadas. Dos de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales. Según el subdirector del Dagret, durante las operaciones para controlar el fuego que consumió una vivienda de dos pisos, cinco bomberos resultaron lesionados cuando el techo colapsó. Uno de ellos fue remitido a un centro asistencial por un trauma de rodilla. Una persona que estaba en la parte inferior de la estructura también resultó herida y fue llevada inconsciente a un hospital. Llegaron cuatro tripulaciones con 30 hombres, lograron proceder a extinguir el fuego en la estructura. La emergencia fue atendida por 30 bomberos de la ciudad, cuatro tripulaciones y cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud de Medellín. Las autoridades investigan las causas de la conflagración que alcanzó otra vivienda, que por ahora no revisten ningún riesgo.